La última foto Me gustaría que tú nos muestres la última foto que hay en tu celular, si se puede Yo voy a ver La última foto que hay en tu celular, ¿tú la recuerdas? Sí Es sabrosa, es simpática, es... ¿qué? Épica ¿Qué lo podemos encontrar ahí? Bueno, nada, nada, no hay nada Para saber si hay algo familiar, si hay algo personal, si hay algo de trabajo A ver en qué está su mente en estos momentos La última foto que hay en tu celular Sea que te hayas tomado o te hayan enviado Vamos a ver A poner picada, pero sabrosa para mujeres Claro Y para algunos hombres No creo ¿Cómo podrías hacer el favor de mostrarnos la última foto que tomaste con tu celular? Ajá Nos lo pido de forma simpática, de forma chula, si puedes nos la muestra, si no, seguimos La foto, no me decotorra La foto Ella soy yo Pero, o sea... Hace como una hora Pero sabroso ¿La podemos mostrar a la cámara? Oh, claro Ahí está Es una foto Eso es Un sillón De playa ¿Por qué la foto del sillón? ¿Lo vas a comprar? ¿Ya lo compraste? Eh, lo estábamos mirando para comprar ¿Me invitas después? No ¿Al sillón? No ¿A la playa? No Compro mi playa y mi sillón yo mismo ¿Mimo? Hay que chequear, hay que filtrar, porque sabes que es claro y es sabrosonga ¿Pero se puede poner en televisión? Claro ¿Era tu novio o tu esposa? No, yo ¿Tú solo? ¿Me puedo poner atrás de ti? Sí Claro El país quiere saber cuál es la última foto que hay en el celular de Yandra Fermín No, espérate, no, no Métame la foto No Sí Sí, pero chula, swing Estoy de peinada, un poco No, pero ¿y esa, Estefany? ¿Qué serás tú? La última foto la tiene de fondo ¿Qué es? Eso es un jardín ¿Un jardín? ¿Te gusta eso de la flora? Sí ¿Qué estudias? Yo estudié la economía Ok Gracias hermano, felicidades ¿Cuál es la última foto? Me engaño ¿Me estoy engañando o qué? Joder, pero tú tienes los molleros afuera ahí Esa fue la última foto Por mujeres del público para que las mujeres vean Ahorita tú me vas a dar tu whatsapp para que me envíe la otra que yo vi La la cosita roja ¿Cuál? La la cosita roja ¿Qué te ha pasado? Tengo miedo, espérate Mírala aquí ¿Te estás a hablar? Tú estás a pasar Yo no puedo enseñar esa foto No puedo enseñar esa foto Ahorita tú me vas a dar tu Tengo miedo, espérate Gracias.